del consumidor, la recta de presupuesto, recta de presupuesto, y todos los elementos de la curva de indiferencia, como son las características, la pendiente se mantiene, simplemente que acá se llama en la teoría de la producción a largo plazo, y socuanta, de la misma forma, la recta de presupuesto que ya estudiamos el anterior consumidor, aquí lo vamos a llamar el isocosto, que viene a ser el costo en el cual incurre una empresa para poder producir una cantidad determinada de bienes o servicios. Luego el equilibrio, si ustedes se acuerdan el equilibrio era un lugar geométrico de punto de tangencia entre la curva de indiferencia y la recta de presupuesto, y en la que se determinaba que la tasa marginal de sustitución xy era igual a delta y sobre delta x, y esto era igual al producto, a la utilidad marginal, a la utilidad marginal de x sobre la utilidad marginal de y, y esto a su vez ser igual a m, estos elementos son la pendiente de la curva de indiferencia, explicado de diferentes formas, y la pendiente de la recta de presupuesto en m, porque es una recta y era igual al precio de x sobre el precio de y. Nuevamente, eso vamos a utilizar porque el enfoque, las herramientas analíticas son las mismas. Entonces, el equilibrio se va a dar cuando la isocuanta sea tangente al isocosto y en la precisión de esta igualdad. Y a partir de esta igualdad, a partir de esta igualdad precisamente es que se infiere una fórmula del punto de equilibrio, que lo hemos conocido al principio que es marginal. En este caso, utilidad marginal de x sobre el precio de x, igual utilidad marginal de y sobre el precio de y. Para este caso que estamos estudiando, ya no va a ser utilidad, no va a ser más bien producto marginal del trabajo sobre el precio del trabajo, igual al producto marginal del capital sobre el precio del capital. Fíjense, el análisis es el mismo, simplemente con otros nombres. Luego vamos a estudiar la maximización de la producción sujeto a un costo. Eso lo vamos a ver a nivel gráfico. La minimización de los costos sujeto a un nivel de producción. Y finalmente la ruta de expansión y los rendimientos a escala. 1, 2, 3, 4, 5 puntos que vamos a analizar en la teoría de la producción. Y consecuencia, vamos a empezar analizando la función de producción. Como han podido ver, la función de producción a largo plazo tiene dos variables. En este caso, trabajo y capital que se pueden modificar. El largo plazo es un periodo de tiempo en el cual las empresas pueden contratar más trabajo y pueden adquirir o contar con mayor capital para sus procesos de producción. Por lo tanto, el nivel de producción que está representado por Q es una variable que depende tanto del trabajo como del capital o de los factores trabajo y capital variables. De tal forma que el nivel de producción va a estar en función de estas dos variables. Si estas dos variables aumentan, la cantidad producida también aumentará. Dependiendo en este caso, obviamente, del tipo de rendimiento que se tenga a escala de la producción. Pero en todo caso, el empresario, si quiere producir un mayor nivel de producción Q, puede en este caso utilizar más trabajo y más capital. En este caso, Q para nosotros va a representar la cantidad producida. La cantidad producida por unidad de tiempo. Si ustedes quieren por día, puede ser por mes, por años, etcétera. L representa la cantidad de trabajo utilizado, cantidad de trabajo utilizado. Y K representa la cantidad de capital. Aquí nuevamente es importante recordar que el término capital hace referencia no solamente al dinero, obviamente el dinero es uno de ellos, es también parte de la infraestructura en su término amplio, los equipos maquinaria, etcétera. Y eso estamos entendiendo por, en este caso, capital, no solamente al dinero, sino también infraestructura, equipo maquinaria, etcétera. Por lo tanto, podemos determinar a partir de esto que Q o la función de producción a largo plazo me muestra, la función de producción a largo plazo, me muestra la cantidad máxima que puede producir una empresa a través de la combinación de diferentes cantidades de factores de producción, trabajo y capital. Repito. Una función de producción a largo plazo me muestra la cantidad máxima de producción que una empresa puede obtener a través de diferentes combinaciones de los factores de producción, trabajo y capital. Si tendríamos que representar en un plano gráfico una función de producción a largo plazo, acá tenemos tres variables. Cuando manejábamos este gráfico de Q igual a un F, L, K con K constante, teníamos para analizar solamente dos variables, Q y L. Y por eso utilizábamos, en este caso, un gráfico de esta manera, donde colocábamos aquí el capital y la producción total y la producción total de aquí. De esta manera, podíamos representar la producción total de esta forma, porque habían solamente dos variables a analizar, la cantidad de trabajo y la producción. Pero en este caso hay tres variables. Uno, dos y tres variables. Y obviamente, si tendríamos que explicar desde un punto de vista gráfico, la producción a largo plazo estaría más o menos representada por la siguiente figura. Aquí representaríamos la producción, el trabajo y el capital. Entonces, si quisiéramos representar estas tres variables en un plano geométrico, teníamos más o menos una figura de este tipo. Entonces, estos niveles de producción, por ejemplo, Q1, Q2, Q3, Q1, Q2, Q3, estarían representados por este tipo de curvas. Entonces, lo voy a hacer más abajo, para que sea más objetivo Q3. Estaríamos representando de esta forma las tres variables, capital, que es variable, trabajo y la función de producción. Obviamente, su análisis no sería nada fácil, pero si nosotros vemos desde arriba esto, utilizando solamente estos dos ejes, estaríamos representando esta figura en un plano cartesiano, donde el eje de las ordenadas estaría representado por el capital y el eje de las abscisas por la cantidad de trabajo. Y con una forma de este tipo. Estas figuras que están escritas con rojo, vistas desde arriba, tendrían más o menos esta forma. Entonces, la teoría de la producción, para poder simplificar el análisis, utiliza precisamente, dada que su análisis comprenden tres variables. Acá tengo las tres variables. Trabajo, el capital y la función de producción que estarían representadas por estas curvas. A estas curvas, precisamente, se les llama, y son cuantas. Y son cuantas. Y son cuantas. Las curvas que, como se puede interpretar a partir de la forma en que tienen, representan diferentes combinaciones. Si ustedes quieren, identificamos dos puntos. A, B y C. Las curvas, en este caso, denominadas iso cuantas, muestran diferentes combinaciones de capital y trabajo. Diferentes combinaciones de capital y trabajo para obtener un mismo nivel de producción. Por ejemplo, eso podría ser 100 unidades por día. Este podría ser 200 unidades por día. Para producir 100 unidades por día de un determinado bien, voy a determinar esta cantidad de capital y esta cantidad de trabajo. O el mismo nivel de producción también podría obtener a través de otra combinación de K2 y L2. Por lo tanto, una iso cuanta me está mostrando diferentes combinaciones de factor capital-trabajo que una empresa puede utilizar para producir un mismo nivel de producción. Bien, entonces, esa es una iso cuanta. Ahora bien, al ser una herramienta importante de análisis, la iso cuanta tiene características similares a las curvas de indiferencia. Primero elemento importante, las curvas de indiferencia tienen pendiente negativa. Voy a ampliar esto para poder explicar lo de la pendiente negativa. Esta es una curva de indiferencia Q1 que representa un nivel de 100 unidades por día. Las curvas de indiferencia tienen pendiente negativa en el entendido de que si yo quisiera producir, por ejemplo, en el punto B, tendría que utilizar la misma cantidad de trabajo, de capital, pero una mayor cantidad de trabajo. Si yo quiero producir en este punto D, el punto D representa, desde el punto de vista conceptual, una combinación diferente de capital y trabajo, K2 y L3. Sin embargo, me permite alcanzar un nivel de producción igual a 100 unidades, A, B o D. Sin embargo, por la forma de la pendiente positiva en este segmento, en el punto D, que para poder alcanzar un nivel de producción, yo no utilizo, en este caso, la misma cantidad de trabajo. Si no, más bien, para producir un nivel, voy a tener que obtener el mismo capital, pero una mayor combinación o cantidad de trabajo. Eso obviamente hace de que el proceso de producción D sea ineficiente. De tal manera de que las curvas de indiferencia como característica siempre van a tener una pendiente negativa. A partir de este segmento, si nosotros trazamos una línea tangente, la curva de indiferencia aquí se hace horizontal y luego aquí está tomando un segmento creciente. Por lo tanto, esta curva de indiferencia solamente sería pertinente para su análisis en este segmento que está marcado con, sobremarcado con un color azul. Toda esta parte que tiene un segmento negativo, porque aquí la curva es ascendente, por lo tanto no estaría viendo la característica de tener pendiente negativa. Segundo, las curvas de indiferencia no se intersectan. Por ejemplo, si hubiera una curva de indiferencia de este tipo, que me muestre otro nivel de producción intermedio entre 100 y 200, como por ejemplo 150, el punto A que está en el punto de intersección estaría representando a el nivel de producción 100 y 150. No se puede dar esas situaciones. Cada nivel, cada curva de indiferencia representa un nivel, un nivel de producción diferente a las distintas posibilidades de producción, por lo tanto no se puede dar un punto de intersección. Y finalmente, las curvas de indiferencia son convexas respecto al origen, porque para moverse sobre esta misma curva de isocuanta, para moverme sobre esta misma curva de isocuanta, yo tengo que renunciar, en este caso, a una cantidad determinada de capital para aumentar trabajo. Es decir, no puedo moverme sin dejar de disminuir algún bien para aumentar el otro bien. Entonces, son convexas precisamente por esto, porque para moverme de A a B, yo tengo que renunciar a una cantidad de capital para aumentar el otro bien, en este caso, que es trabajo. Bueno, esta vendría a ser una tasa de combinación del factor capital y trabajo. Por eso se llama tasa marginal de sustitución, la tasa de intercambio, la proporcionalidad. Y obviamente, si nosotros manejamos una curva de indiferencia individual, como por ejemplo esta, podemos determinar básicamente el comportamiento para ver cómo disminuye precisamente esta relación de intercambio a través de estos gráficos. A, B, C. Esta tasa de intercambio va a ir disminuyendo progresivamente. Por eso la tasa marginal de sustitución es negativa. Bien, a esta elección que tiene posibilidades de, a estas combinaciones que puede elegir un productor de K1 y L1, K2, L2, K3, L3, se le llama relación marginal de sustitución técnica o simplemente tasa de K por L o tasa marginal de sustitución técnica de K por L. Es lo mismo. Relación marginal de sustitución o tasa marginal de sustitución. Cualquiera de estos dos nombres se puede utilizar para determinar la pendiente de la isocuanta. Bien. Otro aspecto importante cuando hablamos de la pendiente de la isocuanta son las representaciones algebraicas. La tasa marginal de sustitución o la relación marginal de sustitución técnica, en este caso aumentamos de lo que llamábamos antes tasa marginal de sustitución, la teoría de la utilidad. Aquí aumentamos una T porque se refiere a un proceso de sustitución técnico. Por eso se le aumenta la variable T, tasa marginal de sustitución técnica. Me está mostrando, como vimos hace rato, la pendiente de la curva de la isocuanta, que en términos de acuerdo a las variables sería el cambio en la variable capital como consecuencia del cambio en la variable de trabajo. Dicho de otra manera, la tasa marginal de sustitución técnica, KL, me está mostrando la cantidad de capital que una empresa está dispuesta a renunciar para aumentar una unidad del factor trabajo. del factor trabajo. O de hecho de otra manera, también puede utilizar, si tuviera funciones, a través de la derivada de K respecto a la variable trabajo. y finalmente, también puede utilizar esta relación, el producto marginal del trabajo sobre el producto marginal del capital. esto se podría explicar de la siguiente manera. Este es el cambio de K y este es el cambio de L. Voy a suponer que yo tengo un punto acá a veces el punto D. El punto D. Entonces, sabemos también de que el producto marginal del trabajo, si ustedes se acuerdan de lo que ya vimos en la teoría del consumidor, me está mostrando el aporte de cada trabajador extra que contrata la empresa a la producción, en este caso. Y si yo analizo el producto marginal del capital, estaríamos definiendo como el aporte de cada unidad adicional de capital a la producción total. Entonces, si yo renuncio a esta cantidad de capital estaría renunciando a un al producto marginal de L de K, perdón, estaría renunciando a la productividad marginal de K por la cantidad de capital. que debe ser igual en este caso a la productividad marginal del capital multiplicado por el cambio. Es decir, en este caso va a ser igual a la productividad marginal del trabajo multiplicado por el cambio de la cantidad de trabajo. me explico nuevamente. Cuando el productor se mueve en su isocuanta de AB está perdiendo, está renunciando a esta cantidad de capital para aumentar esta unidad de, esta cantidad de trabajo. Entonces, lo que en última mitad se está haciendo es disminuir la productividad marginal del trabajo, perdón, la productividad marginal del capital multiplicado por la cantidad de capital que está disminuyendo y que eso obviamente debe ser igual para mantenerse en esta misma isocuanta, debe ser igual a la productividad marginal del capital por el aumento del capital que va a obtener para mantenerse siempre sobre la misma isocuanta. de aquí, de esta relación podemos sacar de que el producto marginal el delta K el delta K se va a mantener acá, voy a traer este delta dividido entre delta L y va a ser igual a el producto marginal del trabajo sobre el producto marginal del capital K estoy haciendo esta demostración porque la pendiente de la isocuanta que se llama tasa marginal de sustitución técnica KL es igual a delta K sobre delta L y esto a su vez es igual al producto marginal de L sobre el producto marginal de K y viene precisamente de acá si ustedes se fijan acá estoy dejando esto aquí y esto que está multiplicando va a pasar a dividir acá y esto que está multiplicando pasa a dividir aquí entonces estoy haciendo esta demostración precisamente de acá no son fórmulas que de alguna manera se aplican mnemotécnicamente sino tiene una deducción lógica de este comportamiento del consumidor cuando se mueve del punto A al punto B está perdiendo esta cantidad de capital para aumentar esta cantidad de trabajo por lo tanto la productividad del capital multiplicado por este cambio debe ser igual a la productividad marginal del trabajo multiplicado por este cambio en el trabajo muy bien finalmente no sé si una pregunta está aquí será que podría explicar de nuevo por qué la relación entre la la variación en calle en L y el producto marginal es invertido muy bien como podrán ver aquí aparentemente esto debía ser producto marginal del capital sobre el producto marginal del trabajo y es algo que se está demostrando a través de esta relación que es así bien ¿de dónde salen estas fórmulas? en realidad lo que yo estaba explicando aquí es la pendiente esto se entiende como pendiente de la isocuanta pendiente de la isocuanta ya saben que es una una isocuanta una isocuanta me está mostrando diferentes posibilidades de combinación de factores de producción para obtener un nivel de producción determinado un nivel de producción determinado Q yo puedo alcanzar este nivel de producción Q combinando K1 y L1 en A o K2 y L2 en B o finalmente K3 y L3 en C cualquiera de estas combinaciones me llega en el estudio en el estudio de la isocuanta es importante definir el concepto de pendiente ¿por qué? porque cuando veamos más adelante el equilibrio del productor para producir de una manera para maximizar su producción o para minimizar sus costos se tiene que dar en un lugar geométrico donde esta pendiente de esta isocuanta sea tangente a un isocuoso que todavía no hemos visto entonces por esa razón el análisis de su pendiente es importante de la isocuanta entonces la pendiente tiene diferentes nombres si vale el término por sus siglas R relación marginal de sustitución técnica de K respecto a L o tasa marginal de sustitución técnica de K respecto a L para mí me es más fácil manejar la tasa porque es una tasa de intercambio yo renuncio a esta cantidad para aumentar esta cantidad por eso le llamo más de tasa y varios libros también utilizan el concepto de tasa o también podría ser relación marginal de sustitución que representa la relación marginal de sustitución o la tasa marginal de sustitución técnica K me representa la pendiente y cómo determino la pendiente entre los ustedes saben bien que si yo quiero obtener la pendiente si quiero obtener la pendiente en un punto trazo una tangente una línea y saco en este caso los cambios de K y L pero estoy queriendo determinar la pendiente entre A y B entonces necesariamente tengo que formar un triángulo rectángulo donde muestre el cambio del capital y el cambio en el trabajo entonces desde el punto de vista geométrico cuando un productor se mueve para alcanzar este mismo nivel de producción utilizando quiere utilizar diferentes combinaciones de capital y trabajo para producir esta misma cantidad Q eso lo va a lograr moviéndose de punto A al punto B ¿sí? entonces para que se mantenga en el mismo nivel de producción la productividad marginal del capital es decir el aporte de cada unidad extra de capital a la producción eso se define como la productividad marginal del capital multiplicado por este cambio debe ser igual a la productividad marginal del trabajo ¿qué es la productividad marginal del trabajo? es el aporte de cada trabajador extra que contrata una empresa para producir el aporte de cada trabajador extra que contrata una empresa para generar un proceso de producción debe ser igual en este caso a la productividad marginal del trabajo multiplicado por el incremento del trabajo para mantenerse en este mismo nivel de producción y por eso primero determiné el concepto de producto marginal del trabajo y producto marginal del capital sabiendo que el producto marginal repito del trabajo me están mostrando el aporte de cada trabajador extra que contrato para aumentar la producción o el aporte de cada unidad de capital extra que la empresa adquiere para aumentar la producción entonces estos conceptos deben ser iguales multiplicando tanto el cambio del capital como el cambio del trabajo para mantenerse en esta misma pisocuanta y eso es lo que dice acá el producto marginal del capital multiplicado por su cambio debe ser igual al producto marginal del trabajo multiplicado por el cambio en el trabajo para mantenerse en este mismo nivel de producción y a partir de aquí puedo hacer estas relaciones puedo despejar delta K esto que está multiplicando pasa a dividir y este delta L que está multiplicando al producto marginal del trabajo puede venir aquí también a dividir entonces con esto estoy demostrando como la tasa marginal de sustitución delta K delta L también se puede representar a través del producto marginal del trabajo dividido entre el producto marginal del capital y que es esta fórmula que había escrito hace rato memotecnicamente pero aquí estoy demostrando de donde sale finalmente el otro elemento importante aparte de la pendiente de la isocuanta es el el mapa de isocuanta un empresario cuando está produciendo en el largo plazo tiene como tiene la facilidad de de contratar más trabajo y capital para producir la producción este puede en este caso llegar a el nivel de producción que él desee y que esté en condiciones obviamente de producir Q1 Q2 Q3 Q4 se supone que cuanto más alejada esté del origen la isocuanta representa un mayor nivel de producción por ejemplo esto podría ser un nivel de 10 20 30 40 entonces una empresa obviamente en un mercado de competencia como el que tenemos puede elegir el nivel de producción que quisiera obviamente esto también está en función del mercado ¿no? el mercado es quien le va a comprar y que es un el mercado es una variable externa el mercado está fuera de la empresa es una variable externa el mercado ¿cuánto va a producir una empresa? obviamente va a depender del mercado pero aparte del mercado él va como empresario va a querer maximizar acuérdense que el empresario trata de maximizar el beneficio siempre en un proceso de producción y el beneficio es la diferencia entre el ingreso total menos el costo total entonces el primer elemento es de que yo debo producir la mayor cantidad posible que me permita mi planta pero fíjense ustedes que en la producción a largo plazo si el mercado yo estoy produciendo 10 y el mercado me dice produzca 20 puedo modificar contratar más trabajo y capital producir 20 si me dice 30 también puedo hacer o sea no hay problema aquí como la teoría de la producción a corto plazo que me me impedía el capital que era fijo por eso yo la producción no era exponencial tenía un límite llegaba a un máximo y luego disminuía el cambio aquí no en la producción a largo plazo tomando en cuenta que las variables que la factor de producción trabajo y capital son variables usted puede modificar puede alcanzar el nivel de producción que quiera se supone que desde ese punto de vista el empresario siempre va a alcanzar va a tratar de alcanzar el nivel de producción máximo posible en función de sus costos o su presupuesto que tenga porque esa también es su restricción ojo que no solamente es libre de producir cualquier cantidad aunque el mercado le pida también tiene una restricción y que su y su costo su presupuesto que lo hemos llamado en la teoría del consumidor que no hemos analizado todavía sin embargo lo que yo quiero resaltar aquí en este gráfico es de que un mapa de curvas de isocuanta representa un conjunto de posibilidades de producción que puede elegir un productor en el largo plazo está claro muy bien ya hablamos de isocuanta ahora hablemos de isocóstico el otro son cinco elementos que tenemos que analizar acá isocóstico que es un isocóstico hemos dicho que es el equivalente a la recta de presupuesto y que era la recta de presupuesto si ustedes se acuerdan la recta de presupuesto era la cantidad de bienes y servicios que un consumidor podía adquirir dado su ingreso y el precio de los bienes en este caso el isocóstico cumple esa misma función y el isocóstico me muestra la cantidad de trabajo y capital que una empresa puede utilizar dado su presupuesto dado su desembolso total o dicho de otra manera es el costo en el cual va a incurrir una empresa para producir una cantidad determinada de un bien o servicio dado el precio de los factores de producción el isocosto que se puede llamar también desembolso total presupuesto o simplemente costo total es igual al precio del trabajo por la cantidad de trabajo más el precio del capital por la cantidad de capital cualquier nombre puede tener obviamente no voy a colocar en la pizarra porque ustedes no tienen esto en el texto tienen que leer no hay no hay otra forma de poder agarrar para los que no me están entendiendo en esta explicación también puede llamarse costo total y es igual al precio del trabajo por la cantidad de trabajo más el precio del capital por la cantidad de capital y si nosotros llevamos un plano geométrico el isocosto es igual o idéntico en este caso a la red de presupuesto como decíamos y está representado por una una línea recta de este tipo el isocosto que representa el costo en el cual va a incurrir una empresa al producir una cantidad determinada de producción por eso también se llama costo total porque es el costo que va a incurrir una empresa para producir un nivel determinado de producción y obviamente si nosotros multiplicamos el precio del trabajo por la cantidad de trabajo el precio del capital por la cantidad de capital que va a utilizar una empresa es costo por eso también se llama costo o puede ser presupuesto o desembolso total si representamos gráficamente va a ser una línea recta de este tipo donde los puntos de intersección con los ejes del capital y trabajo se pueden obtener directamente dividiendo el costo total entre el precio del capital costo total dividido entre el precio del trabajo bien es importante analizar de que el el productor cuando tenga un desembolso total presupuesto un costo total se va a ubicar por definición sobre cualquier punto situado sobre su línea de isocosto si bien es alcanzable ubicarse en D o en el punto E que podría ser como opciones por ejemplo un consumidor un producto racional va a adquirir las combinaciones de trabajo y capital ubicadas sobre la línea de su isocosto A B C puede operar en el punto D puede pero su costo su costo total en este caso no sería su gasto total no se estaría cumpliendo esa igualdad por lo tanto un productor racional se va a ubicar siempre sobre la línea de su isocosto porque en este caso si se ubicara debajo no estaría igualando su costo total o en este caso si quisiera alcanzar el punto E no le permitiría este costo sería un costo mucho mayor para poder operar no es más o menos como si yo tuviera estas líneas paralelas acá puede llegar al punto D puede pero no sería una decisión racional porque esto tiene que ubicarse sobre la línea del isocosto de tal manera que nivele el costo que va a contar en el cual va a incurrir debe igualar al producto del precio del trabajo por la cantidad de trabajo que utilice y más el precio del capital por la cantidad de capital en consecuencia esta es una combinación alcanzable y una combinación no alcanzable eso también lo hemos visto en la teoría del consumidor finalmente el otro elemento importante en el isocosto viene a ser la pendiente y su pendiente en este caso va a ser menos el precio del trabajo por la cantidad del precio del capital y de dónde se deduce simplemente de acá si nosotros despejamos despejamos de acá despejamos de esta función respecto a acá equivalente a la variable y va a ser igual al costo total menos esto va al otro lado por eso del trabajo por la cantidad de trabajo como el precio del capital está multiplicando acá que va a dividir precio del capital dividido precio del capital por lo tanto estamos demostrando evidentemente que su pendiente es la relación de precio y para terminar sobre el piso costo podemos indicar también de que una empresa puede contar con diferentes tipos de costos los costos pueden aumentar o pueden disminuir acá estamos hablando de que el costo también cuanto más alejado esté del origen representa un mayor costo total tres cuanto más alejado esté del origen el liso costo representa un mayor costo de la empresa además que una empresa puede disminuir sus costos o puede aumentar sus costos cuando estamos disminuyendo aumentando los costos la curva se va a desplazar la recta perdón se disminuye hacia abajo y se aumenta hacia arriba pero no solamente es ese cambio también se pueden dar cambios como habíamos visto en la teoría del consumidor pueden existir cambios que hagan de que el liso costo tenga movimientos de rotación no de desplazamiento como en este caso estos son movimientos de desplazamiento y se van a dar básicamente cuando en este caso el costo total representado por l por l más pk por k cuando este aumente o disminuya manteniéndose constante el precio de los factores de producción o también se puede dar este primer caso que lo voy a hacer con línea negra vamos a partir del costo total precio del trabajo por la cantidad de trabajo precio de capital por la cantidad de capital vamos a suponer en este caso que el un escenario hipotético por ejemplo que el costo total se mantenga constante y que disminuya el precio del trabajo más precio de capital por capital manteniéndose constante además el precio de capital solamente que haya un cambio ya saben que este hizo costo se va a mover de esta forma a esto le estamos llamando movimiento de rotación que están rotando en este caso si tenía costo total sobre el precio de L acá voy a tener el costo total sobre la disminución del precio del capital y este punto es el el costo total sobre el precio del capital perdón este precio de acá o también se puede dar cualquier otro tipo de rotación no solamente va a rotar a la izquierda sino también va a rotar esto de esta forma entonces se pueden dar esos cambios las rotaciones además no solamente se pueden dar en el precio del trabajo sino también del capital son los mismos movimientos obviamente que aquí en este caso las pendientes son constantes o la T ¿Qué? que no no Gracias. 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 Ahora vamos a ver el concepto de equilibrio. Se dice que una empresa en el largo plazo está en equilibrio. Cuando con el presupuesto que cuenta o con el costo en el cual quiere incurrir, alcanza la curva de hizo cuanta más alta posible. El equilibrio es un lugar donde el empresario o la empresa que produce en el largo plazo determina las combinaciones óptimas de los factores de producción que va a utilizar. Y ese es precisamente el objetivo del estudio, en este caso de la teoría de la producción, tanto en el corto como en el largo plazo. En el corto plazo hemos determinado las cantidades mínimas y máximas de trabajo que debe utilizar una empresa para maximizar la producción y por ende su beneficio. De la misma manera aquí, un empresario racional que busca maximizar su beneficio debe tratar de alcanzar el equilibrio. Y se entiende por equilibrio, repito, aquel lugar geométrico donde el empresario con el costo que quiere incurrir para producir una cantidad determinada, alcanza precisamente esa producción. O dicho de otra manera, con un presupuesto determinado, trata de maximizar la producción, alcanzar la curva de hizo cuanta más alta posible. Geométricamente, chicos, el equilibrio se representa como aquel punto de tangencia entre el hizo costo, que es su costo total o su presupuesto, y una curva de indiferencia, una hizo cuanta lo más alta posible. Para ello vamos a utilizar nuevamente el gráfico para hacerlo más claro. Hemos dicho que una empresa puede, o más bien tiene diferentes posibilidades de producción. Puede producir una cantidad 1, una cantidad 2, una cantidad 3 y finalmente una 4. Combinando trabajo y capital. Sabemos de que cuanto más alejada esté la hizo cuanta del origen, en un mapa de hizo cuantas representa un mayor nivel de producción. Sin embargo, como toda empresa, en un mercado de competencia tiene ciertas restricciones. En este caso estamos representando la hizo cuanta por Q con una función KL o LK. Esto representa la hizo cuanta. Pero también hemos dicho que el empresario cuenta con un presupuesto con un costo total que está representado por esta línea recta. PK por K por K. Entonces, un consumidor, o perdón, un productor está en equilibrio cuando dada sus diferentes posibilidades que tiene de producir. Es decir, este alcanza con este hizo cuanta más alta posible. Vamos a suponer que logra alcanzar esta hizo cuanta Q2 en este punto de tangencia. Ya saben por qué se debe ubicar el productor sobre su línea de hizo costos. Es precisamente por esto. Va a alcanzar el punto de equilibrio en el punto A. En ese momento, lo que se hace es determinar precisamente la cantidad óptima de capital y la cantidad óptima de trabajo que deberá utilizar una empresa para maximizar su producción y minimizar sus costos. El punto de tangencia entre el punto A. El punto de tangencia entre el hizo costo y una hizo cuanta en un mapa de hizo cuantas representa el equilibrio del productor en el largo plazo. Ese punto de equilibrio me está determinando las combinaciones óptimas de capital y trabajo que deberá utilizar para producir este nivel de producción que puede representar, que representa, que está representado por Q2. Si usted quiere, podemos hacer una simulación hipotética, que representa 50, que representa 100, 150 y 200. Entonces, podríamos decirle que un empresario con este costo que tiene nos va a alcanzar la hizo cuanta Q2, que es equivalente a 100. Podemos, podemos hipotéticamente decir 100 panes por hora, 100 camisas por día, 100 computadoras por hora, etc. Entonces, para producir esta cantidad de Q igual a 100, la combinación óptima de factores debe ser K estrella y L estrella. Y precisamente en este punto A se da la igualdad de las pendientes, pues, ¿no? La tasa marginal de sustitución técnica KL es que es igual a delta K sobre delta L y a su vez que también es igual al producto marginal del trabajo sobre el producto marginal del capital, y tal como ya demostramos anteriormente, debe ser igual a M. Y saben también que ya es M, es igual al precio del trabajo sobre el precio del capital. M es igual al precio del capital. Es el punto óptimo donde el productor en largo plazo alcanza el equilibrio. Cuando el cociente de sus productos marginales, tanto el trabajo como el capital, es igual a la relación de precios. O dicho de otra manera, de aquí se puede deducir la fórmula que hemos visto ya varias veces. El producto marginal del trabajo sobre el producto marginal, perdón, sobre el precio del trabajo debe ser igual al producto marginal del capital, dividido entre el precio del capital, dividido entre el precio del capital, a esto le hemos llamado el principio equimarginal. Que es el lugar geométrico, si ustedes quieren, donde la pendiente de la isocuanta es igual a la pendiente del isocorto. Y es una fórmula y precisamente se utiliza esta fórmula para hacer los cálculos, los ejercicios desde el punto de vista analíticos para determinar el equilibrio del productor. ¿Alguna pregunta? Sigamos, no hay pregunta. Dentro del equilibrio se pueden dar dos situaciones, decíamos. El de maximización de la producción sujeto a una restricción que es su costo. Es decir, dada una función de producción Q, LK, sujeto a una restricción costo total PL por L más PK por K. Esto implica un análisis más o menos representado por el siguiente análisis. Voy a suponer que un empresario quiere maximizar la producción sujeto a esta restricción. Entonces, en este caso voy a tener aquí K y L. El empresario, como ya saben, tiene varias opciones para producir en un mapa de isocuantas. Esas son sus posibilidades de producción. Representada por Q1, Q2, Q3 y Q4. Dice el equilibrio, el primer equilibrio, maximizar la producción, maximizar la producción sujeto a una restricción o a sus costos. Esto implica que, dada las diferentes posibilidades de producción que tiene el productor, va a tratar de alcanzar la curva de producción o de isocuanta más alta posible. Entonces, en este caso, por ejemplo, como decíamos hace rato, con el isocosto que tiene, que es una restricción que no le permite llegar a Q3 ni Q4, solamente va a llegar a Q2. En este momento, en el punto A, está maximizando su producción, determinando el K óptimo y el L óptimo que ya habíamos explicado. El otro análisis es minimizar costos, ¿sí? Minimizar costos, obviamente desde un punto de vista de que la empresa trate de incurrir en el menor costo posible para poder obtener el máximo nivel de producción. Es decir, yo tengo diferentes costos de producción. Tengo el costo total 1, costo total 2, el costo total 3. Se supone que este es el costo más alto. Cuanto más alejado esté el origen, la recta de isocosto lo presenta un mayor costo. Frente a esas opciones que tiene, el empresario o un productor racional va a tratar de minimizar sus costos, eligiendo un nivel de producción determinado. Q1. Por ejemplo, Q1. En este caso, lo que estamos haciendo es determinar el K óptimo y el L óptimo que representen la minimización de los costos. Si ustedes se fijan, los análisis son parecidos en el equilibrio, pero no, no son parecidos porque aquí lo que yo trato es de maximizar con esta restricción que tengo, trato de alcanzar la isocuanta más alta posible. Y en este caso, también tengo la función. Tengo los costos totales. Primero, yo tengo diferentes posibilidades de costos. PL por L más PK por K. Y voy a tratar de minimizar mis costos. Entonces, precisamente voy a elegir aquel nivel de producción donde implique menor costo y que CT1 es el menor costo respecto a CT2 y CT3. De eso, en eso consiste estas dos formas de encontrar el equilibrio del consumidor. maximizando la producción o minimizando los costos sujeto a un nivel de producción determinado. Y vamos a hacer ejercicios en esos dos ámbitos. Finalmente, ya hemos hablado de isocuanta, isocosto. Vamos a ver ahora la ruta de expansión o senda de expansión. Voy a utilizar este gráfico acá. A ver, vamos a borrar esto. Ruta o senda de expansión. Senda de expansión. Bien, ¿a qué se le llama ruta o senda de expansión? Se le llama ruta o senda de expansión. Aquel lugar geométrico que me muestra diferentes puntos de equilibrio que representan niveles óptimos de producción en el largo plazo. Por ejemplo, yo tengo aquí el punto A, puedo tener el punto B, el punto C, etc. Entonces, la senda de expansión es la unión precisamente de estos puntos de equilibrio. A esto se llama senda de expansión que me está mostrando los diferentes puntos de equilibrio que se pueden dar y que representan los niveles de producción óptimos que puede incurrir una empresa o un productor en el largo plazo. Entonces, la ruta de expansión me está uniendo los diferentes puntos de equilibrio. Y si nosotros analizamos esta senda de expansión, tiene una ruta de expansión homogénea. Entonces, estos cambios, estos me refiero, estos cambios son proporcionales. Si nosotros vemos estos cambios entre B y A, entre A y A, A y C son proporcionales. Eso me permite determinar los rendimientos de producción a escala, a largo plazo. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos representar un nivel de producción a escala, o sea, con rendimientos a escala, crecientes, constantes o decrecientes, podríamos representar, por ejemplo, un gráfico que me muestre este nivel. Uno, dos. K, L. Vamos a tener acá, por ejemplo, un nivel de producción igual a Q igual a 100 y un nivel de producción de Q igual a 200. Fíjense, esta distancia en niveles de producción con rendimientos a escala, esto se va a llamar rendimientos a escala constante. Que significa que cuando en el largo plazo yo modifico los factores de producción, trabajo y capital en la misma proporción, la producción se va a incrementar también en la misma proporción. Por ejemplo, si yo incremento el trabajo en el doble de 1 a 2 y el capital también en el doble de 1 a 2, la producción se va a también duplicar de 100 a 200. A esto le llamamos rendimientos de escala constantes. Y también puedo tener rendimientos de escala crecientes utilizando ese mismo análisis. 1, 2, 1, 2. Capital Trabajo. Esto me va a representar hipotéticamente Q igual a 100 y esto me va a representar a Q igual a 300. Y vamos a meter acá una Q Q igual a 200. Bien. Aquí lo que me interesa es analizar las distancias de la ruta de expansión. Fíjense, cuando yo tengo rendimientos crecientes, cada vez se van acercando más. En este caso yo dupliqué el trabajo de 1 a 2 y el capital de 1 a 2. Sin embargo, la producción no se duplicó, sino aumentó, se triplicó. De 100 pasé directamente a 300. A eso le llamamos rendimientos rendimientos a escala crecientes. rendimientos a escala crecientes. Y finalmente, con esto termino, también podemos analizar comportamientos K L donde mostremos estos niveles de 1 a 2 de 1 a 2 1 a 2 1 a 2 1 a 2 1 a 2 Un nivel de producción Q igual a 100 que estamos duplicando. Sin embargo, esta producción solamente va a ser igual a 150 Esta Q va a ser igual a 150 Entonces, aquí estamos viendo que si nosotros duplicamos el trabajo y el capital la producción no se ve incrementada en esa misma proporción Solamente de 100 aumentamos a 150 En consecuencia el nivel de producción por ejemplo 200 estaría ubicada más o menos aquí Estas distancias son mucho mayores cuando tenemos rendimientos de escala rendimientos a escala decreciente Bien, entonces esos son algunos de los tres ejemplos gráficos de los diferentes tipos de rendimiento a partir del concepto de ruta o senda de expansión que en este caso me están mostrando rendimientos de escala crecientes rendimientos perdón constantes crecientes y decrecientes y que tiene su explicación por ejemplo para que me entiendan mejor si el trabajo y el capital se incrementa en 10% y la producción se ve incrementada en 20% tengo rendimientos crecientes repito si el trabajo y el capital aumento en 5% o en 10% y la producción aumenta en un 20% tengo rendimientos crecientes si el trabajo y el capital aumento en 10% y la producción se ve incrementada en la misma proporción rendimientos constantes si el trabajo y el capital se aumenta en 10% y la producción se ve incrementada en una proporción menor tengo rendimientos Decre 7 Si no me han entendido, está en los apuntes Para que puedan leer con más cariño Preguntas, chicos Bien, activen su cámara, por favor, para la asistencia Muy bien, eso es todo, chicos Nos vemos en la próxima clase para hacer ejercicio Buen provecho, que tengan buenas tardes Hasta luego